Buenos días chicos, comenzamos una serie de vídeos dedicados a la salud y a la enfermedad. En este primer vídeo hablaremos de ambos conceptos y de los factores que influyen en dichos estados. ¿Qué es la salud? La Organización Mundial de la Salud la define como el estado completo de bienestar físico, psíquico y social. Fíjate que no hablamos solamente de la salud como de la ausencia de enfermedades. Es decir, deben funcionar bien las células, tejidos, órganos y todo el organismo, tanto física como psicológica y emocionalmente. ¿Y la enfermedad? Enfermedad es lo contrario de salud. Se produce cuando los mecanismos homeostáticos no consiguen mantener el equilibrio en nuestro organismo como consecuencia de la alteración a nivel físico, mental o social de un sistema en equilibrio. Algunos factores que afectan a este equilibrio y por lo tanto a nuestra salud o enfermedad nos vienen dados por nuestro propio organismo, como son la edad o nuestra información genética. Sin embargo, otros factores son influencia del medio en el que vivimos. Son factores ambientales determinados por la higiene, por la satisfacción de necesidades como el alimento o el agua, por la contaminación o por la presencia de microorganismos. Por último, otros factores dependen de nuestro comportamiento, de nuestros hábitos y del entorno social en el que nos movemos. Una enfermedad o trastorno genético es una patología debida al efecto de una alteración del genoma, es decir, de la información contenida en los genes. Los genes contienen la información necesaria para crear un nuevo organismo y las instrucciones para el funcionamiento de las células y para su diferenciación. Y los genes se encuentran en los cromosomas. Estos cromosomas provienen de nuestros padres. Estaban en el espermatozoide y en el óvulo. Por eso se habla de parejas de cromosomas, uno del padre y otro de la madre, que nos aportan la información hereditaria. En ocasiones se producen anomalías que pueden estar causadas por una mutación, un cambio en la información de algunos genes, como sucede en algunos tipos de cáncer. Algunas mutaciones también pueden afectar al número o a la forma de los cromosomas, como en el caso del síndrome de Down, causado por la presencia de tres cromosomas número 21, en lugar de dos. La buena salud también depende del ambiente, tanto físico como social. Una vida saludable pasa por saber dosificar las necesidades y los espacios de acuerdo a lo que disponemos. Además, debemos buscar el entorno adecuado que nos permita cuidar nuestro equilibrio. Necesitamos ambientes limpios, ventilados, sin excesiva humedad. Muchas enfermedades y alergias tienen su origen en los ambientes enrarecidos. A nivel mental, necesitamos un espacio mínimo, personal y propio. Debemos dedicar tiempo a nuestro trabajo, pero también al descanso y a nosotros mismos. Es imprescindible evitar el estrés, ya que constituye un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de sufrir otras enfermedades, como el infarto del corazón. Además de originar la disminución de nuestras defensas, haciéndonos más sensibles a las enfermedades infecciosas. Un hábito es una costumbre conductual, una manera de actuar, que, una vez aprendido, no requiere de mucho esfuerzo intelectual para ser realizado. Son buenos hábitos hacer ejercicio físico periódicamente, llevar una alimentación adecuada, cuidar la higiene personal, cuidar la postura, sobre todo al sentarse, o no consumir sustancias tóxicas. Mantener la línea se ha convertido en un problema social. La moda, la publicidad, la televisión, internet, nos venden cuerpos 10 inalcanzables, como si fueran casi imprescindibles. La alimentación es un proceso voluntario, mediante el cual nos procuramos sustancias comestibles, las cocinamos o no, las masticamos y las tragamos. A partir de ahí comienza la nutrición, gracias a la cual el organismo recibe, transforma y utiliza los distintos nutrientes presentes en las sustancias comestibles. De manera que, una buena alimentación se basa en saber qué nutrientes y en qué cantidad nos convienen y nos van a proporcionar salud. Sucede que mucha gente intenta conseguir un cuerpo que difícilmente podrán obtener y, para ello, abusa de dietas para intentar bajar de peso rápidamente, influenciados por modelos que obtienen de redes sociales. Esto lleva a desequilibrios nutricionales y a obsesiones que ponen en peligro nuestra salud física, mental y social. Para adelgazar saludablemente, se debe rebajar el número de calorías ingeridas sin perder el equilibrio alimentario y sin sobrepasar los límites. Es un proceso necesariamente lento, que debe ser controlado por un profesional y no debería estar provocado por opiniones, modas o tallas, sino para intentar mejorar nuestra salud. Las dietas milagro, que propician una pérdida rápida de peso, suelen tener un efecto yo-yo. Lo que hacen realmente es que perdamos una gran cantidad de agua y poca grasa y, cuando dejamos la dieta, rápidamente volvemos a ganar el peso perdido. Lo más saludable es ser consciente de tu propio cuerpo, aceptarlo y mantenerlo sano. Así también estará sana tu mente. Pero también es importante el qué comemos. Uno de los componentes más famosos de los alimentos es el colesterol. Muchos piensan que el colesterol es malo, pero es absolutamente necesario, ya que aporta fluidez a las membranas celulares y es el precursor de determinadas hormonas y sustancias reguladoras. El colesterol es un lípido que se transporta por la sangre en forma de lipoproteínas. Cuando el consumo de colesterol y de grasas es excesivo, algunos tipos de lipoproteínas pueden acumularse en nuestras arterias, taponándolas. Esta enfermedad se denomina aterosclerosis. Cuando suceden las arterias del corazón, puede originar un infarto de miocardio e incluso producir la muerte. Deberías saber que hay aceites vegetales, como el de palma, que pueden elevar nuestro nivel de colesterol. La bollería industrial es rica en este tipo de aceites que, además, ha sufrido una alteración química denominada hidrogenación, que los hace peligrosos. Actualmente, la bollería es la causante de un nivel elevado de colesterol ya en niños. Por otra parte, los alimentos precocinados son ricos en sal, en azúcares añadidos, en grasas hidrogenadas y en numerosos aditivos. Su consumo incorpora un exceso de calorías y está relacionado con el desarrollo de cáncer y aterosclerosis. Intenta evitarlo. Además, incorpora la actividad física a tus costumbres. El deporte aficionado mejorará tu salud, tanto física como mental. Mejorará tu memoria y tu capacidad de estudio. Por otra parte, las personas toman drogas porque les satisface el efecto que producen estas sustancias en su cerebro. Pero el consumo prolongado de drogas puede producir cambios duraderos en ciertos aspectos de la fisiología cerebral, que conduciría a un desorden permanente del comportamiento. Esto lleva a la adicción, que es un estado psicofísico, es decir, que afecta al cuerpo y a la mente. Este cambio modifica el comportamiento a causa de un impulso difícil de reprimir por consumir sustancias adictivas para evitar el malestar que produce su ausencia. Este malestar se denomina síndrome de abstinencia. Hablamos de drogas ilegales, pero también del alcohol y del tabaco. Además, esta adicción también se asocia al juego y al uso desmedido de las redes sociales. La adicción supone un patrón compulsivo de búsqueda incontrolable y consumo de la droga, además de otros desórdenes del comportamiento. El cerebro de los adictos es diferente al de los no adictos, ya que el consumo prolongado de la droga habrá producido cambios en diversas estructuras del cerebro. En el caso de la drogadicción, los factores biológicos y ambientales, sociales y psicológicos, no son separables. Los adictos, por encima de todo, son personas enfermas. Los patrones de consumo de drogas no suponen una secuencia lineal. La probabilidad de que un consumidor de drogas se convierta en un adicto depende de su vulnerabilidad individual a dichas drogas y ésta depende de diversos factores. Factores de riesgo biológicos, factores genéticos que predisponen a una mayor sensibilidad del sistema neuroendocrino a los factores reforzantes de las drogas de abuso. Otros factores como la presión del grupo, el entorno familiar, escolar y laboral o el estado mental. El tipo de droga que finalmente elige el individuo refleja el estado mental en el que se encuentra. Muchas enfermedades mentales tienen su base en una disfunción de los mismos sistemas cerebrales a los que afectan las drogas, de ahí la relación. Pero la vulnerabilidad que tiene cada individuo ante una droga es desconocida por éste cuando se inician su consumo. Por ello, debe evitarse el uso de las drogas, ya que se desconoce si el patrón de consumo llevará al consumidor a convertirse en un adicto o no. Tal vez ya sea demasiado tarde. Y no olvides que uno de los síntomas conductuales que afecta a casi todos los adictos es la negación de que tienen un problema. No pasa nada, yo controlo. Bueno chicos, con esto concluimos el primer vídeo dedicado a la salud y a la enfermedad. ¡Hasta pronto!